¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión en vivo a través del canal del día de hoy. Quiero comentar con ustedes un interesante tema vinculado a lo que es una resolución de la administración tributaria que se ha publicado el día de hoy. Así que vamos a tocar un nuevo tópico vinculado a lo que es comprobantes electrónicos y particularmente el tema de la OCE. El OCE, la OCE, ¿cómo es la cosa? Entonces vamos a ir comentando ese tema en el transcurso de este bloque. Aprovechando un poco el tema, ya nosotros también estamos de aquí, ya es salida. Ya va a ser hora del almuerzo, pero puedes aprovechar para poder revisar esto. Esta resolución se publicó el día de hoy en el diario oficial El Peruano. Como tú puedes observar, es la resolución número 044-2019-SUNAT. Esta resolución nos plantea algunas situaciones interesantes. Por ahí en redes sociales hemos visto algunos avisos, algunas alertas, la posición de algunas organizaciones, pero la verdad, si es que no está en la norma, pues sencillamente este tema no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces con anticipar situaciones. Si es que no tenemos la norma, no funciona. Vamos a hablar entonces qué hay con esto del tema de la OCE, del funcionamiento, de lo que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Ok? Muy bien, entonces yo creo que para poder entender un poquito más acerca de este tema, voy a trabajar un momento lo siguiente, en lo que yo le llamo el tema de la pizarra. Quiero comentar contigo un tema previo para que me puedas captar la idea acerca de lo que queremos nosotros conocer o lo que debemos de conocer para poder entender de mejor manera este tema. Cuando nosotros hablamos acerca del tema del tema de comprobantes electrónicos, hay una regla básica que nosotros tenemos que tener en consideración y que muchas personas a veces, lamentablemente por razones X, Y o Z, no sabemos cómo trabajarlo, cómo manejarlo. Entonces, ¿de qué trata esto? Me dice, bien, vamos a verlo. En comprobantes electrónicos siempre les he estado comentando a todas las personas que han llevado ya este taller con nosotros. Ya es un tema pues que ahorita estamos en campaña de renta, así que un poco que lo hemos dejado de lado, pero sin embargo hay que tener en cuenta algunas reglas especiales. A ver, aquí quiero colocar una palabra clave para que tú me puedas captar la idea. Comprobantes electrónicos y hay una diferencia básica si queremos nosotros referirnos al funcionamiento del comprobante físico. Y nosotros tenemos tres palabras clave. Archivo. Tenemos el tema de consulta. Tenemos el tema de validación. Son tres palabras clave que nos ayudan a nosotros a describir desde un punto de vista de gestión los comprobantes de un sistema de comprobantes electrónicos. Es distinto a hablar, por ejemplo, de sistemas de emisión electrónica, que eso vamos a comentar en un momento más. Entonces, para poder entender eso del OCE, de lo que todo el mundo se está jalando los cabellos, que X, Y, Z, ¿no? Hay que comprender cómo impacta dentro de lo que es la gestión de comprobantes electrónicos. Hay que entender ese tema. Y para poder captar ese tema, hay que entender que de las funciones que tiene un sistema de comprobantes electrónicos con respecto al papel que cumple la administración tributaria, es uno el que quiere tercerizarse a través justamente de este tema de OCE. ¿Cuál será? ¿Archivo? No. ¿Consulta? No. Es este. Validación. Porque recordemos nosotros que no solamente en comprobantes electrónicos, sino también sucede cuando manejamos libros, como se llama, electrónicos, tenemos que tener en consideración algo muy importante, que los archivos los enviamos a la administración tributaria y estos tienen que ser validados. Obviamente, esta labor es propia de la administración tributaria. Sin embargo, no sé si por capacidad de los sistemas, de software que tengan, pues una de las funciones quieren en alguna manera tercerizar. Es decir, la validación. Y ahí es donde entra el tema del decreto legislativo que justamente introdujo el concepto de OCE. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, yo creo que ya podemos entrar a revisar la norma y trabajar el tema de OCE. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración ese detalle. Perfecto. Entonces, ahora sí, yo creo que podemos ver el tema de la resolución. Muy bien, vamos a lanzar entonces la presentación, teniendo en cuenta ya este esquema que lo dejo a un ladito. Ya creo que ya no es pertinente, pero ahí al costado de todas maneras queda para que recuerdes un poco a qué iba el tema de la OCE. Y ahora vamos con la resolución respectiva. La resolución de superintendencia 044. 2019 ZUNAN. ¿Ok? Bien. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué trabaja? ¿Qué palabras clave nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué no hay que equivocarse? El tema de comprobantes electrónicos no está dentro del campo de la contabilidad. Ah, mira, y eso te va a causar a ti sorpresa. No, no, no está. En una organización desde el punto de vista de gestión, nosotros tenemos tres ámbitos. El ámbito de operaciones, el ámbito financiero y el ámbito comercial. Y el tema de comprobantes de pago no está en el ámbito comercial, ¿ah? Me dicen, no está en el ámbito operaciones, no está en el ámbito financiero. Si es que no tienen en cuenta ese detalle, va a haber problemas. ¿Qué? A ver, a ver, repitamos. Ámbito de operaciones, ámbito financiero, ámbito comercial. ¿Tú le has dicho que hay ninguna de esas? No, un momento, un momento. Ámbito comercial, ámbito operaciones, ámbito financiero. La contabilidad y, por ende, los softwares contables están dentro del ámbito financiero. Pero el tema de comprobantes electrónicos está lejos del ámbito financiero. Está en el ámbito comercial, particularmente en el área de facturación. Entonces, por ahí que a muchos en sus estudios contables, que quieren trabajar con un cliente, se les hace un poco problemático abordar este tema. Yo no creo que un contador vaya a donde su cliente y le diga, estimado amigo, yo quiero llenar las facturas. Porque el cliente tiene que hacer sus facturas, obviamente. Nosotros recopilamos esa información para llevar la contabilidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere este tema, estas modificaciones? Vamos a ver el tema del cronograma y vamos a trabajar esa situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, particularmente, el tema está en que muchos se han estado rasgando las vestiduras, si se puede decir así, sobre esta obligación, la resolución 239-2018, que establecía el uso obligatorio, ¿ya? ¿De qué cosa? Del uso obligatorio del sistema de emisión electrónica, operador de servicios electrónicos, y del sistema de emisión electrónica, SUNAT Operaciones en Línea. Entonces, aquí, antes de poder profundizar este detalle, es importante que tú conozcas estos conceptos. Una persona que trabaja este tema no puede confundir, pues, un software comercial con un sistema de emisión electrónica. De hecho, los sistemas de emisión electrónica, muchos de ellos se han quedado solamente en teoría, están en el tema de las resoluciones, y no se implementaron, por ejemplo, los sistemas de emisión electrónica que apuntaban al tema de RUS. Pero bueno, aquí yo tengo un sistema de emisión electrónica operador de servicios electrónicos. Es decir, en este caso particular, yo voy a emitir comprobantes electrónicos usando exclusivamente esto. No. El sistema de emisión electrónica es el medio que te permite a ti trasladar la información que tú tienes en tu sistema comercial, bueno, tú no como contador, tu empresa tiene el sistema comercial, a la SUNAT. Es decir, ese interfase que te permite comunicar el tema de la empresa con SUNAT, ahí entra a trabajar el tema de los sistemas de emisión electrónica. Está el sistema de emisión electrónica portal, que todos lo conocen, porque todos giran su recibo por honorarios. Está el sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente, que particularmente trabaja con empresas en las cuales pues efectivamente ya tienen un software de uso comercial. está el sistema de emisión electrónica facturador. Y de pronto nos encontramos con un sistema de emisión electrónica operador de servicios electrónicos. sólo que el problema está en que me dicen si solamente con esto yo voy a trabajar el tema comprobantes. No, porque yo puedo trabajar con un sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente y tengo que contratar a un OC. O yo puedo trabajar con un facturador y voy a tener que contratar a un OC. ¿Y qué es un OC? Un OC es un operador de servicios electrónicos y su función, como ya les expliqué anteriormente, y ahí está en el gráfico de la parte de acá arriba, en este recuadro que está arriba, ahí está vinculado al tema de validación. Pero también se nos hace hincapié en el uso del sistema de emisión electrónica SUNAT Operaciones en Línea, que típicamente es el sistema portal. Es el sistema portal. Entonces, ¿qué pasa con el sistema portal? Me dicen. El sistema portal, nosotros para comenzar, es gratis. No necesitamos contratar un OC. Para girar tu recibo por... Y hay varias preguntas de muchas personas. Me dicen, para yo trabajar estos sistemas, uy, ahora mi recibo por honorario se va a encarecer. No, no, no. El Estado, y eso pasa, tanto en el tema de libros electrónicos y también en comprobantes electrónicos, está en la obligación de brindarte servicios de índole gratuito. Gratuito. Pero obviamente van a ser con características básicas. En el tema de libros electrónicos, nosotros tenemos registro de compras y ventas que lo podemos llevar a través de el sistema de operaciones en línea, con tu plataforma, con tu clave SOL. Pero si tienes que llevar libro diario, ya ahí cambia la situación. Igual en el sistema de operaciones o en los sistemas de emisión electrónica para emitir un recibo por honorario, tú vas a tener que trabajar lógicamente con la plataforma de SUNAT y eso es gratis. Eso es gratis. Entonces va por ese tema la comparación. O uso el sistema SUNAT con clave SOL o voy a usar el OCE. En el caso del OCE, va a ser una entidad privada, pero lógicamente no todos de manera obligatoria, todos de frente van a ingresar a este tema. Por eso también hay que tener cuidado con el mito. Muchos dicen, uy, todos nosotros se va a encarecer. Bueno, de todas maneras tiene un costo porque realmente implementar estos temas es algo oneroso. Las empresas que han invertido en estos temas pues realmente han metido bastante plata. Bien, ¿a dónde va eso de esta resolución? Y vamos al punto, ¿qué es lo que se modifica? Bien, artículo único. A ver, vamos a acá ponerlo en la pantalla para que tú lo puedas visualizar junto conmigo y hablemos del mismo idioma. Ahí está. Bueno, vamos a comentar entonces acerca de este interesante tema que se publicó el día de hoy. Bien, un emisor electrónico puede estar obligado a usar el sistema de emisión electrónica OCE, ya, pero no es que de frente todos vamos a pasar a este tema. Hay un cronograma y eso hay que estar observando. Y tú puedes usarlo ese sistema o si deseas puedes usar el sistema portal. El sistema portal con clave sol va a ser gratuito, va a seguir siendo gratuito. Porque técnicamente yo no creo que la administración tributaria encarezca, por ejemplo, la emisión de residuos por honorarios electrónicos. Y si por ahí hipotéticamente se quiere inclinar, va a tener que ver también el impacto que tiene con muchos contribuyentes. Entonces, por eso hay una suerte de segmentación. Hay una suerte de segmentación, ¿ya? Entonces, si podemos decir el OCE se va a requerir invertir en sol es gratuito. ¿No? Perfecto. Ahora, los emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica tienen dos posibilidades. Los que están en comprobantes electrónicos de manera obligatoria se nomina porque han sido designados por SUNAT. Ya sea porque figuran en un padrón o porque una resolución de SUNAT dice que deben de llevar comprobantes electrónicos a partir de una fecha determinada. Eso tú lo puedes consultar en la página web cpe.sunat.gov.p Por otro lado, está el hecho de los emisores electrónicos por elección que quiere decir que hay aquellos contribuyentes que de manera voluntaria ingresan al sistema. Ok. Ahora, esto va con respecto a qué comprobantes electrónicos facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas y notas electrónicas. Al hacer referencia a notas electrónicas se refiere a notas de crédito y notas de débito electrónico. O de otra manera, también denominados lo que se llama los documentos relacionados. Los documentos relacionados, como ustedes saben, no son en sí comprobantes de pago. Eso está regulado dentro del reglamento de comprobantes de pago para los físicos y también la normatividad vinculada al tema de este tema, valga la redundancia de los comprobantes electrónicos. Están obligados a usar o el sistema de emisión electrónica OCE o están obligados a usar el sistema SOC. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo funciona para hacer una precisión nuevamente dado que hay un mayor número de personas que ahorita están conectándose en línea. Entonces, es pertinente ver la explicación anterior. Así que voy a valerme aquí del gráfico anterior que estaba trabajando hace un momento para poder hacer la diferenciación correspondiente. No se olviden que nuestra programación de eventos la pueden ubicar en www.perugestion.org ¿Ya? Y no se olviden que también estamos con un evento sobre renta. ¿No? Más adelante les comento. Bien. Bueno, hay personas que han llegado recién y probablemente estén con un poco de duda acerca de esta situación. Así que voy a borrar acá la pizarra y vamos a trabajar nuevamente. Me dice, a ver, acá yo estoy encontrando dos términos. El primero que es el sistema de emisión electrónica SOL que se llama el portal. ¿Ok? Por otro lado tengo algo que se llama el sistema de emisión electrónica OSCE. Perfecto. ¿Cuál es cuál? Bueno, si queremos graficarlo aquí voy a usar unos términos. A ver, un momento. voy a colocarle acá emisor electrónico. Tablas clave para que me sirvan para que tú puedas entender un poco este tema. Tengo el emisor electrónico, ya está. por acá lo vamos a poner y por aquí abajito vamos a poner a la famosa ZUNAT. Ahí está. Muy bien. Entonces yo creo que ahí la tenemos. Bien, ¿cómo es esto? Cuando yo tengo un sistema de emisión electrónica basado en sistemas perdón basado en lo que es clave SOL el sistema portal la comunicación entre el emisor electrónico y la administración tributaria se hace de forma directa. De hecho la misma plataforma de clave SOL hace la validación. Recuerda que la palabra clave es validación. Ya. Pero algún emisor electrónico no va a hacerlo de esa forma. ¿Y cómo lo va a hacer? Me dices va a usar el tema de OCE ¿y cómo sería esto? La información que va a brindar el emisor electrónico va a tener que pasar por un proceso de validación. Es decir no va a ir directamente a la administración tributaria. Ahora esta validación puede hacer que la información de los comprobantes electrónicos regrese. Es aquí donde nosotros vemos entrar el papel en el papel el tema de OCE Ahora una vez se haya validado lo normal es pues que toda esta información vaya a la administración tributaria. ¿Ya? Entonces como que va por eso el tema y obviamente muchos de ustedes dirán ¿por qué le tiene miedo el mito? etc. Porque realmente pues estas entidades queramos o no reconocerlo van a realizar un cobro. ¿No? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese tema van a realizar un cobro. Ya muy bien entonces ya lo tienen en claro la idea creo que ya la mayoría estamos al tanto porque hace un momento había comenzado la sesión y no estaban todos. Es una sesión en vivo por si acaso son las 1 y 24 de la tarde. En un momento más continuamos comentando el cronograma y terminamos la presentación. Bien entonces ahora sí ya con esta explicación previa yo creo que puedo reducir mi pizarra puedo ponerla a un costadito y vemos el tema de cronogramas. Muy bien. Ok entonces la administración tributaria nos plantea una suerte de de plazos y la pregunta es si todos van a pasar a la OCE a este famoso operador de servicios electrónicos a usar sus servicios a ver veamos quiénes sí y a partir de cuándo obligatoriamente debo pasar a la OCE esa es la pregunta del millón y creo que es el tema más fundamental a tener repito obligatoriamente tengo que pasar a la OCE observa el cuadro quiero que observes esto a ver voy a maximizarlo para para poderlo trabajar contigo este este cuadrito de acá fíjate que al lado en la columna de los plazos nos dice lo siguiente que nos dice que nos dice fecha desde la que se debe emitir en alguno de estos sistemas es decir hay un colega y dice uy estoy preocupado obligatoriamente voy a hacer OCE no mi estimado amigo usted tiene dos opciones puede usar OCE o puede usar el sistema portal disculpa pero no entiendo tengo un facturador facturador OCE tengo un sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente OCE y o podría usar el portal entonces habría que ver el funcionamiento evaluar la funcionalidad de tu sistema de comprobantes electrónicos de tu empresa por eso dice en alguno de los dos sistemas considerando siempre ya les dije que la administración tributaria y por ende el estado siempre tiene que dar una opción gratuita ahora otra cosa es que esa opción gratuita sea funcional yo no puedo usar el portal por ejemplo en un supermercado como Metro Plaza Bea en Totus obviamente no entonces hay ciertas características que hay que tener cuidado bien entonces por si acaso porque algunos de ustedes ah ahí dice en la norma dice obligatoriamente ya tengo que o se me dice no te estaba diciendo en algunos de los dos sistemas ah pero en la práctica tú dices bueno el portal no lo voy a poder usar me dice bueno colega ya depende de cómo usted va a ver evaluar esa situación la persona de sistemas de la empresa eso es muy importante bien a ver primer grupo de contribuyentes que tiene que prestar atención porque vienen las reglas por ahí dijeron dos mil veinticinco treinta no sé en las redes dos mil veinticinco no amigo espera la resolución y ve lo que dice la resolución a ver quienes tienen que ponerse alerta porque mira que acá dice primero de marzo del dos mil diecinueve ya a ver los emisores electrónicos que al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho ojo tu estatus al treinta y diciembre del dos mil dieciocho tengan la calidad de principales contribuyentes nacionales principales contribuyentes de la intendencia lima o principales contribuyentes de las intendencias regionales u oficinas zonales ya entonces quienes tienen que ponerse alerta quienes tienen que estar ahí detrás de este tema los que son prico disculpa sabes que yo ya no soy prico o sabes que me nombraron prico la idea es todos aquellos que tengan el estatus de prico al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho colega me dice disculpe yo dejé ser prico en julio del dos mil dieciocho a ver que dice la norma al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho con el estatus prico prico nacional prico intendencia lima prico de la intendencia regional oficina zonal pero no basta con eso hay todos los pricos no no hay un segundo filtro cuál es el segundo filtro y cuyos ingresos anuales en el dos mil diecisiete sean iguales o mayores a trescientas uites entonces bien por el momento no soy prico ya respiro y me digo ah conmigo todavía no es la oce todavía no es la oce o no es el portal todavía me dicen ya entonces esto está con el tema de los pricos ahora yo soy prico ojo con la regla tus ingresos anuales en el dos mil diecisiete hayan sido iguales o mayores a trescientas subites a partir de cuando tiene que estar con oce o el portal cualquiera de los dos dependiendo de la funcionalidad la funcionalidad del sistema va a va a tener que afectar la elección de cualquiera de estas dos opciones y muchas veces va por la operatividad del negocio ¿ya? a partir del primero de marzo del dos mil diecinueve wow ¿cuándo es eso? mañana mañana segundo a partir del año dos mil diecinueve a ver a quienes nos dice acá los emisores electrónicos que al treinta y uno de diciembre de cada año tengan la calidad de principales contribuyentes nacionales principales contribuyentes de la intendencia lima o principales contribuyentes de las intendencias regionales oficinas zonales y cuyos ingresos anuales en el año anterior sean iguales o mayores a trescientas subidas allá oye mira de la lectura que yo tengo esto va para el tema de los pricos de los principales contribuyentes pero si tú eres prico tampoco es específicamente todos los pricos son todos aquellos pricos que tengan ingresos anuales iguales o mayores a trescientas subites disculpa a mí nombraron prico el quince de noviembre del dos mil diecinueve ojo hay que ver esta regla la primera regla es el estatus del dos mil dieciocho al treinta y diciembre dos mil dieciocho y aquí es el estatus cada treinta y uno de diciembre a partir de cuando tendrían que evaluar ese tema no es que de frente van a pasar a oce valor entre el oce y el portal desde el primero de julio del año siguiente aquel en que se cumpla lo señalaba en el presente item ya hay otro detalle muy importante que también lo recuerdo siempre en el taller de pete por ejemplo que nosotros tenemos lo recuerdo siempre y que muchos colegas no el el término ingresos está bien en el mundo de las normas internacionales de información financiera de contabilidad todo lo que tú quieras pero para efecto de la determinación de parámetros los ingresos se determinan en función a reglas contables y hay que tener mucho cuidado con ese tema ya reglas perdón reglas no es reglas tributarias ya corrijo los ingresos que nos determinan como parámetros por ejemplo acá me dice ingresos 300 suites tiene que ser bajo reglas tributarias reglas tributarias ahora mira ahí te dice 1.2 efecto del cálculo de los ingresos anuales se tiene en cuenta lo siguiente a ver se considera como ingresos anuales al mayor monto que resulta de comparar los ítems 1 y y doble y del siguiente cuadro y nos manda a a este cuadrito de la resolución que es un clásico este tema porque los que hemos estado viendo el tema de comprobantes electrónicos este cuadro ya es recontra conocido para determinar los ingresos primero tomo datos del declara fácil que ya se viene porque pts 21 ya ahí fue y que tengo que ver tengo que ver los montos consignados en las ventas menos las 102 y 162 no se olviden por el tema del neteo y eso con que lo comparo con la base de cálculo del pago a cuenta de acuerdo a eso veo si superó o no las 300 uits ya basta con eso no tengo que tener en cuenta y compararlo porque alguien puede decir mis ventas no superan las 300 uits mi base de cálculo de pago cuenta no supera las 300 uits ahora veámoslo en la declaración anual del impuesto a la renta también te cita ciertas casillas 463 473 475 y 432 del pete del impuesto a la renta anual ya entonces hay que tener cuidado con ese tema con esa situación del que nos está planteando esta norma ya esta resolución muy bien entonces amigos les he dado algunos alcances previos sobre esta resolución hay mucho más que comentar sobre estas resoluciones pero espero que te sirva también de incentivo para que tú la leas y la descargues ya porque es importante que tengas en consideración este tema ya no te olvides muy bien no te olvides estimado colega amigo que estás en la ciudad de lima que este viernes 8 de marzo estamos con el seminario evita errores en la deducción de costos y gastos en el pete 708 aprovecha la preventa para todos los que me siguen en redes sociales 50 soles hasta el 2 de marzo del 2019 por ahí que lo podemos prorrogar un poquito pero tenemos todavía cupo y vacantes para este evento ya entonces no te olvides ya estamos cerca a la presentación de la declaración y evita las contingencias evita las contingencias ok muy bien amigos espero que el presente video de sitio y le da para todos ustedes nos pueden seguir en redes sociales en youtube ya saben todo nuestro material está en cpc guionisio canagua en redes sociales en facebook me pueden seguir como cpc guionisio canagua y también en nuestro boletín perugestion.blog muchas gracias por su atención chau